No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que voy a sentirte cosas Entonces supe que Solo que me das paz como perro a su amor te sigo amando Solo que me das paz lo que andaba buscando Esa felicidad casi que ando y sonriendo Quiero verte feliz, me voy a dejarlo de mí Te olvido adicional, como perro a su amor te sigo amando Dama con fama y cama, esta gama y corazón partido Fono, lleno y fono y especial Me como perro a su amor te sigo amando Solo que me das paz lo que andaba buscando Quiero verte feliz, me voy a dejarlo de mí Quiero verte feliz, me voy a dejarlo de mí Todo incondicional, como perro a su amor te sigo amando Quiero verte feliz, me voy a dejarlo de mí Todo incondicional, como perro a su amor te sigo amando Todo incondicional, como perro a su amor te sigo amando